¿Cuántos músculos tiene la trompa de un elefante? ¿Y para qué se utiliza? La trompa de un elefante adulto contiene aproximadamente 100.000 músculos y se utiliza para múltiples tareas esenciales. No solo es un órgano altamente hábil para la manipulación de objetos y alimentos, sino que también es utilizado para beber agua, rociarse con lodo para protegerse de los insectos y el calor, y para comunicarse con otros elefantes mediante sonidos y señales olfativas. Además, las trompas también son utilizadas en interacciones sociales y expresiones emocionales dentro de la manada. Si quieres ver el video completo, haz clic en el enlace del video vinculado.